Ahora, la pregunta tuya es tal cual. ¿En la zona central o en alguna otra parte del país se van a seguir sintiendo temblores que a uno le preocupan? ¿Que lo despierten en la noche o que claramente, aunque estés caminando en la calle, en medio de todo el bullicio y la algarabía de la urbe, te des cuenta? Esta es la respuesta. En la región centro-nuerte seguirán, seguirán. Que tendrán los efectos de los sismos que pasaron en América Central. No debería ser fuerte. Aunque tenemos que ir a mantener la tensión, serían cercanos a los cinco. Dame 24 horas más, porque lo que tenemos que ver en la madrugada de hoy, la noche, ya tendremos total informes al respecto de lo que realmente ya hay pasado en tu región. Son esos tipos de temblores que uno los percibe, no es verdad, es que los siente. Es cuando ellos avisan. Y los que de alguna manera provocan el eventual pánico en la gente, porque uno no sabe si ese temblor va a terminar en otra cosa. Por eso es que yo creo que es súper relevante esto. Hay muchos, la mayoría no perceptibles, cercanos a los 3, 3.5. Y los otros que son características de terremotos. Y como quedó abierto, vamos nosotros a seguir, lo más seguro, el día de mañana, que ellos mismos dijeron que van a tener más claro cómo va a seguir la mano el fin de semana, que ahí no tenemos programa, solamente podemos avisar por Twitter. Así que claramente nosotros seguimos nuestra misión para que usted no se preocupe, sino que se ocupe.